Música Todo el odio, para el olvido, todo el odio, para el negro Todo el odio, para la injusticia, todo el odio, para el negro Toda mi rabia está dirigida al corazón de la bestia herida Toda mi rabia está repartida en esta locura de sin razón Todo mi amor, toda mi rabia Todo mi amor, toda mi rabia Todo el odio, para el olvido, para el negro Todo el odio, para la injusticia, todo el odio, para el negro Toda mi rabia está dirigida al corazón de la bestia herida Toda mi rabia está repartida en esta locura de sin razón Todo nuestro odio, para quienes aman el odio Todo nuestro odio, para quienes aman el odio Todo el odio, para quienes aman el odio, para el negro Todo el odio, para quienes aman el odio, para el negro Todo el odio, para quienes aman el odio, para el negro